¡Hola Susanoides! Bienvenidos una vez más a Sus Ideas, yo soy Susana Iturralde y lo prometido es deuda, así que les traigo cómo hacer esta lámpara que les dije en el video pasado, que yo ya he hecho anteriormente, pero con una estructura de herrería, esta vez la vamos a hacer con unos palitos y un poquito más económica para que la puedan hacer ustedes más fácil, así que vamos a comenzar. Lo primero que haremos es cortar 4 palitos de 28 cm y 8 palitos de 26 cm, ahora marcaremos cada uno de los palitos a los 2 cm y a los 24 cm, ahora trazaremos un cuadrado de 22 x 22 cm que será nuestro molde que calcaremos sobre el unicel. Y ahora en cada esquina de este cuadro vamos a clavar los palitos que son los de 28 cm, los más grandes, los vamos a clavar por el lado donde tenemos la marca más larga, aquí es de 2 cm y aquí está más larga, por ahí los vamos a clavar. Y una vez que ya tenemos aquí los palitos vamos a agarrar los otros palitos que nos sobraron que son todos los que son más chaparritos que son de 26 cm y vamos a pegarlos marca con marca, con silicón. Y ahora vamos a poner los de los lados que no pueden ir justo en la marca porque pues pegan con los otros palitos, entonces los vamos a poner un poquito hacia arriba, como aquí, pero eso sí, tienen que juntar las marcas porque significa que los palitos están muy abiertos, hay que pegarlos así. Y si ya se pegaron todas sus tablitas y ya está bien seco esto, significa que ya tenemos lista la estructura, ya la podemos sacar de este unicel, la verdad es que este unicel nada más lo ocupé para detener los palitos, ya no lo ocupamos, así que mándenlo a volar. Aquí es donde vamos a decorar las caras y aquí en la parte de abajo es donde vamos a poner con lo que se va a iluminar la lámpara. Yo le voy a poner foquitos de navidad, así que voy a meter toda la extensión aquí y ocupo que se detenga en algo, entonces le voy a poner unos palitos aquí atravesados, así varios, nada más voy a marcar hasta donde termina la tabla y ahí voy a cortar y los voy a pegar con silicón. Ahora para cubrir nuestra lámpara vamos a ocupar micas para engargolar o encuadernar, que son estas, son las pastas que le ponen a sus proyectos, a sus trabajos, todos sus proyectos y trabajos que ya no sirven, que tiraron por ahí al closet, sáquenlos, arránquenle esto y con esto vamos a hacer la cubierta de nuestra lámpara. Vamos a hacer 5 cuadrados de 20 por 20 centímetros, yo aquí ya calqué uno perfecto, entonces nada más lo voy a copiar. Ahora el siguiente paso es que le vamos a poner hoyitos en todo alrededor de nuestra mica y para esto podemos ir a nuestra papelería. ¿No tienen una papelería? ¡Ay Dios! Lo que sigue es que vamos a llevar nuestras micas a que les hagan hoyitos en todo alrededor de estos hoyitos de engargolar. Con este aparato el amigo que va a estar ahí en la papelería más cercana les va a hacer los hoyitos alrededor a sus hojitas. Y así es como nos tiene que quedar cada una de las hojas y por estos hoyitos es por donde las vamos a ir como que tejiendo y así es como las vamos a pegar a esta cosa. Ahora antes de cubrir toda la lámpara con estas micas la voy a pintar primero de blanco. Y así es como queda. Ahora lo que vamos a hacer es que se me pasó ahorita que estábamos cortando y haciendo los hoyitos que 4 de estas van a llevar otra cosita aquí por el medio. Porque aquí le vamos a hacer como otro adornito con el hilo y esta parte vamos a decorar y van a hacer todas las de los lados. Los vamos a doblar a la mitad y aquí es donde vamos a perforar. Si lo hacen a mano pues igual lo van a hacer lo mismo, clac, 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 clac. Y cuando lo abran ya van a estar los hoyitos por los dos lados. Yo lo voy a hacer aquí con la máquina esta. Ahora sí ya completé mis 5 tapas o cubiertas ya perforadas. La de arriba que va a ser la roja no la perforé por la mitad pero pues ahí ya me quedó doblada porque creí que sí. Y las otras 4 sí las tengo perforadas a la mitad porque van a ser las de los lados. Ahora sí pasaremos a coser, a tejer nuestra lámpara. Yo lo voy a hacer con este hilo que es un poco grueso, es un hilo como metálico. O también puede ser con cualquier tipo de listón delgadito como cola de rata o el que ustedes tengan. Vamos a cortar un pedazo de nuestro hilo metálico, más o menos el doble del tamaño de nuestra mica. Y lo vamos a poner en la aguja. Ahora en el otro extremo del hilo vamos a hacer un nudo. Y comenzaremos a tejer. Yo lo haré de esta manera, nada más voy a pasar como que de un lado al otro y jalo. Nada más es para darle vista. Este no está uniendo nada ni sirve en realidad para nada, nada más es como un adornito de que está cosidito. Y al final le hacemos otro nudo. Una vez que tenemos cosidas todas nuestras micas, las que van a los lados, las cuatro. Ahora sí vamos a empezar a pegarlas aquí a la estructura. Vamos a empezar con la de arriba que es la que está lisa, la que no cosimos. Y las vamos a detener con estas cosas, creo que les dicen mariposas. Vamos a ocupar mínimo cuatro de estas, son como para detener hojas, documentos, no sé. Y con este vamos a centrar, vamos a poner nuestra mica donde nosotros creemos que debería de ir. Y lo vamos a detener con esto. Ahora sí ya vamos a poder empezar a tejerla. Para esto vamos a ocupar otro pedazo de hilo. Agarra uno largo, como de un metro. Vamos a empezar anudándolo aquí de una esquina. Denle ahí unas vueltecitas y ahí lo van a amarrar. Y vamos a tejerlo igual, así lo metes por el hoyito y luego lo jalas así el palito. Cuando lleguen aquí a donde está su apachurrón este, pásenlo para otra parte y síganle. Como ven este es un trabajo de mucha dedicación, esfuerzo, empeño, horas de trabajo. Así que por favor piensen bien a quién se lo van a regalar. A ver si no lo va a tener en unos tres meses tirado en la basura. Por díganme ahí en los comentarios si se arrepienten de haberle dado algún regalo minucioso a alguien. Sí, sí, sí. Tiren veneno, echen tierra. Platíquenme qué regalaron y que están muy arrepentidas. Es que yo vendo regalos, me han traído peluches del Eds a que los venda. O sea que, ah, este me lo dio mi Eds, pero pues ya no lo quiero y está bien grande. Quería ver si lo podías vender en tu tienda. Ahí para que sepan muchachos, a regalar peluches. Y vamos a hacer un nudo. Muy bien, tenemos un lado listo. Ahora vamos a empezar con todos los demás. Y así es como nos quedó la parte de arriba. De esta misma manera, el mismo cocido y el mismo todo, vamos a pegar todas las demás. Vamos a ponerle las mariposas. Y ya vamos a empezar a hacer lo mismo. Nudito aquí y damos vueltas. Ay, qué chulo, qué bonito este, el amor. Y así es como nos va quedando la estructura. Ya está bordado esta, también esta. Y lo que va a ir pasando es que cada vez se va poniendo más difícil porque no tienes cómo agarrar los ganchitos ni de aquí, ni de aquí. Nada más lo vamos a poder agarrar de aquí de un lado y de abajo. Pero lo que podemos hacer es ponerle un poquito de cinta, agarrarlo así como del palito para acá. Y ahí lo vamos deteniendo en las partes que no se pueda agarrar la pinza. Y así ya lo vamos cosiendo y ya lo tenemos como que en el lugar en el que queremos que quede. Sigamos. Antes de terminar de cerrar toda la lámpara, metan sus focos. No vaya a ser que no quepan y no los puedan meter por abajo. En mi caso sí los podría meter por abajo, pero... Ahora pasaremos a la parte de la decoración. Para esto vamos a ocupar hacer unos moldes de 18 por 8 centímetros, así como este. Entonces vamos a ocupar hacer 8 de estos en el papel que ustedes quieran y sobre esos vamos a ir decorando para después pegarlos en las caras. Para decorar necesitaremos hojas de textura, lisas y imprimí 8 fotos en una hoja tamaño carta de mis mejores amigas, mis perros, la Tusi y la Chiqui. Y una foto más grande para poner en la parte de arriba. También utilizaré estas imágenes que descargué a internet y las usaré para decorarlas. Puedes descargar de mi Facebook sus ideas. Comenzaremos cortando 8 rectángulos de 18 por 8 centímetros para decorar las caras de los lados. Y una hoja más grande de 18 por 18 para la parte de arriba de la lámpara. Yo voy a comenzar con la parte de arriba donde hice un corazón y recorté unas letras que dicen Love. Pero si tú lo estás haciendo para tu pareja, aquí podrías poner tus iniciales y se va a ver también muy bonito. Para el siguiente diseño elegí estas fotos de la Tusi y la Chiqui peleándose como siempre. Y algo que tenemos que hacer antes de pegar cualquier foto es que las vamos a calcar y luego esa ventanita la vamos a recortar con un cúter para poder que la luz de la lámpara pueda atravesar las fotos y así siempre se iluminen. Si no quitamos el papel del fondo, cuando iluminemos la lámpara y apaguemos las luces, las fotos se verán muy oscuras y no se van a iluminar. Ya cuando quieran rellenar, así de que ya no sé qué ponerle, recorten un corazón de foamy gigante y ¡paz! ¡Listo! Otra idea para hacer un diseño sería escribir una palabra y luego la cortamos con el cúter y así todo el brillo de la lámpara va a salir por esas letras. Yo aquí le voy a poner un Love. Y pues ya que tenemos todas nuestras caras diseñadas, las vamos a pegar con silicón líquido a la lámpara. Tengo unos perritos muy disparejos, una grande, una chiquita, se pelean pero se quieren. Si ustedes tienen perro, mándenme foto, quiero verlas. Me las mandan por Twitter, por Instagram, por Facebook. Aquí les voy a dejar todas las redes sociales porque de verdad quiero ver a sus perros, quiero selfie con perro y ustedes. Es el lado de la Tuzi. La Tuzi me la encontré en la playa y yo pensé que iba a ser tamaño chiquita pero no, creció como un dinosaurio. Y pues de todas formas trato de cargarla como una bebé. Pero creo que sería más fácil montarla como un caballo. Y listo, miren que súper bonita quedó esta lámpara. De verdad que la persona que se lo den se va a cuajar porque eres un ser muy, muy querido. Porque para ponerte a hacer toda esta manualidad que la verdad vale muchísimo la pena porque el resultado está súper bonito. De hecho la puedes hacer hasta para ti mismo para tenerlo en tu cuarto como decoración y está súper, súper linda. Espero que la Tuzi y la chica la pongan adentro de su casita para que me estén viendo y cada vez que me vean digan, ay, cómo quiero a mi dueña. No, de verdad me gustó muchísimo el resultado y espero que ustedes también. Si sienten que batallaron así como que para agarrar inspiración, para saber como que qué diseñito, ponerle a las hojas y todo eso, aquí les dejo unas ideas de cómo son unas lámparas que he hecho en otras ocasiones, pero de amor, para amigas y así, que son estas, esta otra, para que agarran un poquito de inspiración como para los diseños. Pero la verdad es que nada más poniendo como que una hoja sobre la otra, un listón, pegándole el corazón, poniéndole más así de lo mismo que les va sobrando, ahí van armando el diseño, van a ver que les va a gustar muchísimo y también a la persona a la que se la vayan a regalar. Si hacen esta manualidad, quisiera yo verla, quisiera calificar, quisiera checar el dato, a ver si les quedó así de preciosa como quedó esta, o más bonita porque a veces les quedan más bonitas las manualidades, como a todas estas personas que me mandaron sus manualidades. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ok. Que de verdad les agradezco que hayan caído en mí y en mis instrucciones y si hayan puesto a hacer algo que yo les dije como se hacía y que les haya quedado tan bonito. Si no están suscritos, no sé qué están esperando, ya saben que yo subo videos un poquito irregularmente, o sea, ya lo voy a hacer seguido, pero no les he prometido todavía qué día. Entonces, por favor, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo subo video y así no se pierdan ninguno. Y bueno, esto ya fue todo por el video de hoy, ya saben, los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto con más sus ideas. ¡Adiós, Susanoides! Ahora vamos a... es que se me pasó un paso, paso un paso, paso un paso, te me pasó un paso, se pasó un paso, tírate un paso, tírate un paso, se te pasó... Ya fue. Ok. No. Ok.